Música Una vez más cumpliendo con la palabra empeñada de nuestro señor presidente Luis Abinader y nuestro señor director Wellington Arnó de llevar algo potable a cada uno de los hogares dominicanos. Hoy estamos aquí en la comunidad del Ciruelito para hacer realidad un sueño que siempre ellos han anhelado durante por más de 20 años y ya aquí estamos con el equipo de INAPO, el equipo de la comunidad también apoyándolos para realmente cumplir con lo establecido de nuestro señor presidente Luis Abinader. Mi nombre es Elma Madolbello, dándole gracias primeramente a Dios y luego Carlos Molillo, hijo, que se ha personado a esta comunidad del Ciruelito para agilizar los trabajos que estamos haciendo aquí para tener agua en esta comunidad ya que nunca hemos tenido agua por el acueducto, pero ya gracias a Dios y gracias a Él le damos gracias de verdad porque es algo, no hay palabra, en verdad no hay palabra para agradecer este momento que él se ha personado a él personalmente se ha tomado la molestia hoy sábado que es día de descanso principalmente para venir a esta comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.